¿Te gusta manejar rápido? Además de ser peligroso para ti, para el resto de conductores y para peatones, también conlleva consecuencias legales. Por esto, y para que lo pienses dos veces antes de acelerar, te contamos las sanciones y riesgos de manejar en exceso de velocidad. Multas por conducir a exceso de velocidad en Chile Uno de los actos más peligrosos que existe al volante es conducir a velocidades por encima de lo permitido. Aún así, las multas son la consecuencia menos grave a las que te puedes enfrentar. En cuanto a las mismas, estas pueden variar entre falta menos grave, grave y gravísima. La ley actual señala que según la cantidad de kilómetros por hora en que haya superado el límite, las multas pueden ir desde 0.5 a 3 UTM. Además, podrás ser sancionado con 5 a 45 días de suspensión de tu permiso. ¿Qué tipo de multa tendré al exceder la velocidad máxima permitida? En pantalla puedes ver un cuadro con las sanciones que estipula el artículo 203 de la ley de tránsito actualmente vigente. Allí se separan las sanciones según gravedad, desde el exceder la velocidad en 10 km por hora como menos grave, de 11 a 20 km por hora como grave y por más de 20 km por hora como gravísima. Cabe mencionar que de acuerdo al artículo mencionado, existe un rango de tolerancia general de 5 km por hora para efecto de la denuncia de una infracción por exceso de velocidad. Consecuencias mortales Sin ninguna duda, el desenlace más preocupante y significativo que hay es la de perder la vida. Según estadísticas de la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 4 de cada 10 accidentes de tránsito donde hay al menos una muerte, tiene entre sus principales causas el exceso de velocidad. Una cosa es clara, las probabilidades de fallecer en un accidente automovilístico aumentan de manera sustancial cuando conduces por encima del límite de velocidad permitido por la ley, lo que desafortunadamente es un riesgo no solo para tu vida, sino también la de tus acompañantes y cualquier persona que esté cerca, sin tener responsabilidad alguna en un posible accidente. Consecuencias físicas y psicológicas No siempre la muerte es el desenlace frente a un accidente por exceso de velocidad, pero sí pueden haber consecuencias físicas irreversibles, además de psicológicas. Existen casos en que las personas no son capaces de retomar su estilo de vida después de haber provocado un accidente, en donde alguien perdió la vida o sufrió consecuencias que no tienen remedio. La culpabilidad, el miedo y los traumas causados en el accidente no son fáciles de asumir. Consecuencias legales Provocar un accidente por manejar en exceso de velocidad en donde hubo personas fallecidas o lesionadas es considerado como un delito y en muchas ocasiones en encarcelamiento en la sentencia para el culpable. Además de ser declarado culpable o finalizar preso, existe la posibilidad de multas significativas, incremento en las primas del seguro de tu vehículo y una mala en tu expediente como conductor, lo cual puede ser utilizado en contra tuya en algún futuro siniestro de tránsito. En Autofight insistimos, más que la multa, el verdadero parte por exceso de velocidad afecta a la vida misma. Conducir no es un juego, quita el pie del acelerador y conduce con responsabilidad. Reincidencia El artículo 204 de la ley de tránsito actualmente vigente dice lo siguiente, abro comillas, a los reincidentes de infracciones gravísimas o graves cometidas en los últimos 3 y 2 años respectivamente, se les impondrá el doble de la multa establecida para cada infracción, lo que se elevará al triple en caso de incurrir nuevamente en dicha conducta, lo anterior sin perjuicio de las suspensiones o cancelaciones de licencias de conductor que corresponda. Cierro comillas. Si el video te sirvió, suscríbete y dale like. También visítanos en www.autofact.cl Revisa el ejemplo del informe Autofact para que conozcas todas sus virtudes y si tienes dudas sobre el mundo automotor, visita nuestro blog donde hay mucha información útil e interesante. Y recuerda, conduce con responsabilidad, cuidémonos entre todos. Hasta la próxima.